Bienvenido al canal de AleMascota.es. La web experta sobre mascotas. Ah y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Empezamos. ¿Los conejos son roedores? Si bien es conocido que los conejos necesitan roer debido a que sus dientes no paran de crecer en toda su vida, esto no les alcanza para ser clasificados como roedores. No fue hasta el siglo XX que se logró separar los roedores de los lagomorfos, lo que quiere decir que, comparten similitudes anatómicas junto con la liebre y pica. Entonces, ¿los conejos son roedores? La respuesta es no. Son lagomorfos. ¿Y qué son los lagomorfos? Los lagomorfos poseen una estructura osa similar a la de los artiodáctilos, que vendrían siendo mamíferos ungulados como las cabras y ciervos. Esta especie de animales posee una gran variedad de hábitats comprendiendo desde el bosque tropical hasta la Antártida, a pesar de cubrir un gran territorio, solo existen un poco más de 70 especies. A lo largo de los años han sufrido ciertos cambios evolutivos, teniendo como consecuencia un mayor ángulo entre el cráneo y las vértebras cervicales. Son capaces de mudar su pelaje para sobrevivir la dura temporada de invierno. Se les conoce por no ser muy sociables, exceptuando la temporada de reproducción, donde adoptan diferentes movimientos y vocalizaciones. A pesar de ser animales de menor tamaño, suelen alcanzar velocidades de hasta 60 km por hora para escabullirse fácilmente de sus depredadores. Ahora te explicamos las diferencias entre lagomorfos y roedores. Entre las principales diferencias podemos encontrar. Incisivos, los lagomorfos tienen un total de tres pares de incisivos, contando con dos pares en la parte superior y uno en la parte inferior. Los roedores nada más poseen dos dientes arriba y dos en la parte de abajo. Pelaje, los roedores no cumplen con un pelaje completo, ya que les hace falta en sus extremidades y cola. A diferencia de los lagomorfos, que tienen un pelaje que los recubre completamente. Habitat, los lagomorfos disfrutan de realizar sus madrigueras bajo tierra. Mientras que los roedores prefieren vivir en cañerías o árboles. Orejas, tienden a ser más grandes y largas en los lagoformos pues les ayuda a regular su temperatura corporal. Mientras que en los roedores suele ser más pequeñas. Bolsas escrotales, al igual que todos los mamíferos, los roedores poseen su escroto detrás del pene. En los lagomorfos se encuentra el escroto por delante de su miembro reproductor. Alimentación, los roedores son capaces de comer casi cualquier cosa. Mientras que los lagomorfos tienen una dieta equilibrada entre distintos tipos de vegetales. Sistema de defensa, al encontrarse en situación de peligro, los lagomorfos tienden a sacudir sus patas contra el suelo donde se encuentren situados. En el caso de los roedores, estos prefieren el camino de la huida. Queda claro que los conejos no son roedores como siempre se nos ha hecho pensar, pues existe una gran brecha entre uno y otro. Se debe tomar siempre en cuenta estas características para lograr diferenciar ambas especies, pues a simple vista nos pueden llegar a engañar. Aunque a muchos no le llegue a gustar esta aclaratoria, pues suponen que los roedores son los que roedores, los científicos y biólogos han dejado las cosas muy claras. Gracias por suscribirte a nuestro canal.